Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el nuevo tutorial y pues nos quedamos aquí en la ruta 35 Y bueno, esta ruta es muy especial porque hay un montón de entrenadores Así que antes de que vengan a esta ruta, recarguen la vida de sus Pokémon Pokémon, ¿cómo se llama? Muy bien, saca un Bullpix Esto es muy conveniente para nosotros Porque tenemos un tipo agua y un Bullpix no nos hace nada Bueno, Fuego Fatudo, sí, o Fatudo Fuego Fatudo, sí, nos hace bastante daño Porque es... nos quema Pero por suerte falló su ataque Muy bien Ven, subió al nivel 2, subió al nivel 3 Subió al nivel 4 Subió al nivel 5 Y yo al 25 Esa esfera Ven Solo un poquito de experiencia y ya sube sin 4 niveles Y tú, Pikachu Man Pikachu Man Miren, él nos toma unas fotos, unas fotacas A ver, que es ya que vamos a salir Ay, qué bonita foto Gracias, nos vemos Muy bien Miren esto Porque aquí vamos a hacernos pedazos Exacto Ay, no mames Vamos Eso es Campista Elliot Saca aquí Nosotros sacamos a Fera y que es muy efectivo Porque es un tipo Tierra Ground Oh Espero que eso no nos haya bajado mucho la precisión No Muy bien eso Eso es Fera Uy, uy, uy Esto viene bien Oh, entré en un amor Marril Ay, no, ¿por qué no caminé? De todos modos Bien, me mato con este Yo hubiera sido más efectivo con mi otro personaje ¿Cómo que falló? Ah, ya Ahí sí, justitos, ¿no? Ya será mi serie de Minecraft En poco tiempo Cuatro Cinco días exactamente Y en cinco días podrán ver Como juego Minecraft Me enseñó un máster del Minecraft Se llama Noche Maldito Sandsdryu Cómo me bajó la precisión Esto Me necesita Una poción Necesitamos una poción Amigos Muy bien, miren Aquí otra entrenadora Estamos repletos De entrenadores Opa Que sonrín Pikachu Oh Se va a ser Subió Eso no me gusta No me gusta nada Odio cuando un Pikachu Es eso No No puede ser No puede ser Lo voy a esquivar Todo este Cabrón Vamos Vamos Ponga la puta No puede ser Espérate No me Jodas Absorber Toma eso Es que si no fallara Miércoles No puede ser Ay, no puede ser Me dio alergia No Ya basta Será imposible Ganarle así Y con gruñido Aún peor Vamos Ay, tú tienes que ganar Es que usa Doble Tiempo Ya verá Oh, oh Ataque rápido Ay, por suerte Eso no nos hace Bastante Vamos Vamos Va Eso es Esa es Esa es Amigos Malditos domingueros Y aquí hay otro Veamos Nuestra primera batalla Oh Y eso ¿Qué fue? Vamos Kees 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 ¿Y eso qué es? Kees Kees Vamos Esa un ataque bueno No puede ser Un arañazo más Y nos morimos Bueno, no este Sino otro más Y nos morimos Pero Hidrocañón ¿Cómo pudiste fallar Un hidrocañón? No me importa Aquí Una batalla A ver A ver Cabrón Ahí está Para atacar Lame Gives Se Elijo Antí Necesitaremos Bueno Un impactor No será muy eficaz En estas Ocasiones No, no Es muy eficaz ¿Qué más podía decirse? Y Un Diglet No Pero ¿Qué cojones? Cabo No No Puto Diglet Ya Muy bien Me harté Vamos Atacale Atacale Si hoy subo Dos videos Va a ser normal Si me puedo Colgar La computadora Y subiré Dos Separados Pero Así que Si se me corta En media Grabación La voz Va a ser normal ¿Ya? Así que Y Llevamos Diez minutos Campista Iñaki Miren aquí Voy a Recargar la vida De mis Pokémon A ver Tú Tú Y por último Tú Ya necesito irme a comprar Pociones Por Dios Se me están acabando Y también las super pociones A ver Ahí Pero justo no me ve el tipo ¿Cómo puede ser? Que mala suerte A ver Come fuego Tobías Uy Un magmar Cambiar 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 No Tú Tú Come fuego Yo también Necesito un tipo Fuego Por aquí se deben haber Graulites Bueno No por aquí No me acuerdo En dónde Pero un Graulite Un Un Ponita No sé Uno de los dos Necesito un tipo Fuego Ahora Esa es Kiss Cambiar Vamos con Kiss Magmar Tenía que esperármelo Nosotros vamos con Fera Cuántos cambios Miren El Magmar Es muy Tiene No usen Golpe Mierda No usen Golpe Directo Como arañazo Eso es porque Es tipo Tiene Como vive en la lava Si ustedes le topan Se queman Ya Cuidado con eso ¿Cómo me quemé Con un Ember? Ni un bebé Se quema con Ember Ni tú Fera Vamos Esa es Pues No Voy a quitar la quemadura Y ahorita también necesito Fera para otra Batalla Si, si te lo doy Con tal de que vuelvas a perder Ojo Ojo A ver Que no mamá No quiero hablar contigo A ver No tengo Antiquemaciones O como se digan Vamos a hacer una cura total Cura total Mira Tú a ver Ya pelea No quieres pelear Con Tipo fantasma Amigos Tipo fantasma Ojo Hubo ningún tipo de electricidad Ya es sospechoso No sabía Uy Que feo Paz Bu Ya Nos cargamos Un Voltor Sigamos con esto Voltor Voltor Nivel 6 Oh Por suerte Eso no es ningún ataque Defensa Miércoles Ups La caje Bueno Muy bien Kiss Ya eres nivel 11 Lo siento Aquí voy a Está muy lento Esto Y listo Si si lo salve yo Ay que famoso Es que Es que en la serie Ya eres famoso Tú Vas a ser siempre famoso En este juego Aunque sea el peor Entrenador del mundo No es el Famoso Y esta es una batalla Solo que solo se da en la noche Así que tengan cuidado Porque Digan Ay Al fin Acabe las batallas Y les sale este Les sale este Pues si Tiene un Growlite Como les dije Todo Bueno Todos los policías Tienen Growlite Si han visto la serie Ya tendrían que saber Que tienen Growlite A ver Si pudiera usar Mi kit No es cierto Pero necesitaría Ser más fuerte A ver Maldestría A ver Pistola agua Si Eso es Vamos al nivel 26 Amigos Ay que osito Seguir luchando Ya Ahora si Nivel 26 Ahoy Ahoy Miga Miga Muy bien 26 Donut Donut Muy bien Aquí empiezo a sentir Recalentamientos En la computadora Así que Guardaré la partida Porque Tengo Esquered I'm Esquered You don't Are Esquered Ay Como suena Ahora se va a explotar Muerten rápido Así que Ah no No ten rapides No ten rapides Muy bien A ver Sigamos Muy bien Miren esto Aquí hay dos caminos Por aquí Te vas A la Donde Bata Donde peleas Con todo Una serie De personas Es enorme Ya Y este es el Parque Nacional Bueno entonces Aquí Los martes Los Viernes Si es que El próximo El próximo martes Tutorial Yo alcanzo A Bueno no se Por alguna extraña razón Paso por aquí Bueno ahí Hacemos un concurso De unita No No queda nada mal Y Es divertido Ganarnos Pues Bueno miren Por aquí Entra Ya Aquí Cuando tengan Trepa rojas Podrán Usar Y coger Ese objeto Ahora cogen Esto que es Campo alivo Alivio Y Siguen por acá Porque no Solo hay ese objeto Hay Tres Dos más Uno más Creo No dos Pero no se Es decir Bueno Es que me confundí Con el de trepa rojas Que es El tercero Porque solo hay tres En esta parte Ah no Si son No se Creo que son Tres Cuatro Entonces El movimiento Escavar Que no nos va nada mal Puesto que ya Lo necesitamos Si Todos queríamos Escavar Y aquí Una cura total Invisiblemente Ahí En la flor Muy bien Entonces En este parque Bueno Hay una cantidad De bichos Inimaginables Y En la noche Bueno Aquí En este señor Les va a hacer Bueno Hoy si se puede hacer El concurso Pero Ya No Lo haremos Entonces Chicos En el próximo episodio Vamos a ir a la ruta 36 Capturaremos Un sudogudo Ya les digo Un sudogudo Vamos a capturar Un sudogudo Tal vez vamos Al parque nacional Hacemos el concurso Nos ganamos Algunos Y nos vemos Sábado Domingo Gracias a todos Los que me ven Y un saludo Desde Ecuador Nos vemos Vamos a ir a la ruta En el próximo episodio Y nos vemos ¡Gracias!